En este vídeo haremos un ejercicio muy sencillo para ver qué puede ocurrir en el futuro demográfico de España. Y se inspira en la regla del 85 que explicó Jesús Fernández Villaverde, un economista de Pensilvania, en un artículo reciente. Y el ejercicio responde a una pregunta muy sencilla. Supongamos que no hay inmigración, ni siquiera entre provincias, y que los nacimientos que ha habido en el año 2019 se mantienen constantes en el futuro. Y la esperanza de vida es de 85 años, ¿cuál sería la población de cada provincia a largo plazo? Para hacerlo, simplemente hay que multiplicar los nacimientos por la esperanza de vida para conseguir la población a largo plazo. Pero fijaos que los supuestos son optimistas, porque los nacimientos se mantienen constantes. La tendencia últimamente ha sido claramente a la baja en España, a un ritmo medio de caída del 3% anual durante los últimos 10 años. Vamos a coger los nacimientos españoles. En 2019 fueron 360.000. Si los multiplicamos por una esperanza de vida constante y asumimos que estas esperanzas son 85, pues obtenemos unos 30 millones de personas. Esa sería la población de España a largo plazo. Si comparamos con la población de base, que son 47 millones, la caída es abrumadora. España tendría 17 millones de personas menos, una caída del 35% de la población. Podemos hacer este ejercicio por provincias y el panorama es realmente desolador. En este mapa podéis ver, en color más oscuro, las provincias que perderían más de un 50% de su población. Observaréis que las que más caerían se sitúan en el tercio noroeste de la península. Y desgraciadamente, todas las provincias caerían en población a excepción de la ciudad autónoma de Melilla. Le damos un ejemplo muy concreto para entender lo que está pasando. En 2019, nacieron 2.370 niños. Si multiplicamos los nacimientos por la esperanza de vida de 85 años que estamos asumiendo, nos da una población a largo plazo de 200.000 leoneses. Fijaos, son 200.000 personas comparados con los 460.000 personas actuales. Una caída de más del 50% de la población. Como os podéis imaginar, eso sería un mazazo para la provincia y agarrarían aún más los problemas actuales. Esta situación se repite en Orense, Zamora, Asturias, Lugo o Palencia. Todo el cuadrante occidental. A nivel de comunidad autónoma, las comunidades que más caen son también en ese área. Asturias, Galicia y Castilla y León. La comunidad de Galicia pasaría de 2,7 millones a 1,3 millones. La comunidad de Castilla y León pasaría de 2,4 millones a 1,2. Una vez más, fijaos que como ocurre con las provincias, todas las comunidades autónomas pierden población salvo Melilla. También nos muestra que no solo existe una España vacía, sino que cada vez más podremos hablar de la España que se está vaciando en su conjunto. Ante esta situación no se trata de crear alarma, pero estoy consciencia de que en España, como en el resto de los países europeos, nos enfrentamos a un problema demográfico grave. Que ser menos personas no es un problema en sí mismo, pero sí lo son sus consecuencias, porque nuestro modelo económico y social se basa en el crecimiento demográfico. Si hay más población, necesitamos más casas. La construcción se estanca si sobran pisos. Además, nuestro sistema de pensiones se ideó cuando se preveía que la población española fuera siempre creciente. Y si la población envejece y encima se reduce, el sistema de pensiones se tambalea. También genera un problema social evidente. Si el número de personas se reduce, se agravará la situación de despoblación y con ello la dificultad de prestar servicios en muchas áreas despobladas. Por eso necesitamos actuar. Tenemos que poner en marcha medidas que ayuden a contrarrestar esta tendencia. La más evidente y la más importante sería revertir las tendencias en natalidad. España es el segundo país de la Unión Europea con menor número de hijos por mujer. La clave es mejorar la conciliación de familia-trabajo, la igualdad de hombres y mujeres, la carga familiar. Por eso son tan importantes medidas como ampliar la baja por parte de la dignidad y la educación de 0 a 3 universidades gratuitas, por las que tanto hemos trabajado desde Ciudadanos, el apoyo directo a las familias numerosas, facilitar la conciliación de los autónomos. Pero hay que pensar más allá. Tenemos que dar seguridad a los jóvenes, luchar contra la precariedad laboral, facilitar el acceso a la vivienda, mejorar la formación para el empleo. Pero incluso con todas esas medidas, los números nos muestran que la inmigración va a tener que jugar un papel clave para evitar este declive demográfico. De hecho, el ministro Escrivá, para pagar las pensiones, hace la proyección de que habrá 450.000 inmigrantes por año en el largo plazo. Esto es 100.000 más que el número de nacimientos que asumimos en nuestra proyección. Es difícil de saber cómo de realista es la proyección del señor Escrivá. La inmigración es una cosa muy compleja y la evolución va a depender de las guerras, del cambio climático, de qué pasa con la demografía en los países de origen y con su situación económica. Nosotros, en cualquier caso, sí que podemos hacer nuestra parte. Una estrategia de inmigración inteligente que promueva la inmigración legal, que permita seleccionar los perfiles que mejor contribuyan al desarrollo de nuestro país y que nos ayuden a combatir este declive demográfico. Porque la demografía es clave para el futuro de nuestro estado de bienestar. Y bueno, espero que el vídeo contribuya a generar el debate que necesitamos para garantizar el futuro de nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.